hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de bakugan battle trainer déjame decirle que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora vamos a ver cuál es el nivel de nuestros de nuestros bakugan senti puede estar al máximo sireno voy a entrenarla un poco vamos a ver con velocidad como le va a sireno bueno ese no hay necesidad de lápiz así que no va a haber presencia de lápiz táctil ahí o en teoría lo que utilice como lápiz táctil ya que mi lápiz táctil se me se me dañó así que hasta que consigan los lápiz táctil utilizaré palito de bombón o algo por el estilo para como lápiz táctil esto es cuestión de crear de creatividad uy vámonos tiene que estar al cien a cien puntos hoy me distraje mucho disculpa la el fail me distraje vamos a ver cuantos uis no sé no no creo que haya roto el récord la verdad vamos a ver contra ventos pues si tienen una clara ventaja contra ventos así que probemos destreza ahora vámonos a mover a aqua sirenoid espero que el brillo no vaya a molestar demasiado más tiempo 500 puntos tengo que recolectar oye la idea es coger el punto sirenoid eso es 10 puntos digo 10 minutos no debo confundir puntos con minutos 3 llevo 3 aquí hay un 1 2 un punto bueno me falta se nota que me falta práctica se les nota vámonos tenemos que estar full full de nivel a lo mejor voy por ataque en ataque me da mejor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 12 13 14 15 20 20 de puntos, vamos a ver rompemos record se da mejor con el de ataque que en el de destreza aumento de potencia 100 quitemos el de 60 cualquiera de los dos en serio no, ahí está el máximo no apague la consola sereno, ahí está el máximo bien, centipoy también, harpus también saurus también mifon, de pronto si, drago hijainoi esto significa que ya va siendo hora de ir a la nave vamos a ver, que Bakugan encontramos pyrus a ver aquos subterra y pyrus eso significa que voy a cambiar de Bakugan bien hi-noit se une a la fiesta la verdad que lo pienso es ventus que tiene una ventaja contra aquos la verdad que me acuerdo ventus ellos y pyrus ahí está bien ahora vámonos otra vez tú te arrepentirás de haber vuelto soquete y comenzamos miremos a ver harpus hy-noit o sirenoid o sirenoid vámonos por qué no vamos a intentarlo a lo mejor sirenoid contra fortress 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 pyrus ventaja aquos una ventaja una victoria instantánea pues si de mal error mal hecho en en no poner a harpus a luchar muy mala decisión vaya fail aumento subterra subterra tiene una ventaja contra ventus no lo vi vamos bueno al menos haremos que pierda suficientes ges como para vengar como para vengar a harpus toma bien hy-noit venga a harpus cycloid subterra aumento geyos tenemos no es una ventaja victoria instantánea uy pero si nos está nos está presionando vale así que lo equiparon con traje ellos ups fue un sacrificio necesario pero ya ya debilitaron a mis aires van a habilitar a mis aires no no hay bien no hay ventus aquí así que tenemos tenemos que luchar toma 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 esa no es la que está dando más guerra esa no es la que está luchando se está sacándose las castañas por el equipo tanto harpus como hynoy han perdido a pesar de su ventaja ha perdido parece que ya lo he hecho gastar suficientes puntos G a cycloid al final salimos con la victoria gracias a cyren y aquos la única que subió el nivel y ganamos a jugarnoid me has derrotado otra vez y se guarda la partida al mundo aquos cyren está al máximo pero está agotada vamos a ver antes de entrenamiento aquos subterra pyrus necesitaré ahí hasta el máximo después de todo si necesitas aire no después después de todo 100 120 320 320 que el equipo mejore inteligencia vamos a probarla en los combates bakugan no basta con la fuerza también hay que usar el cerebro agrupa los bloques y elimina en función de esos atributos si derribas 5 a la vez ganarás tiempo extra es un tipo tetris genial ya no tengo necesidad de usar el ya veo si 45 falta 45 50 digamos exacto pyrus ya y sí pyrus al fin eliminamos la torre pyrus por el momento la torre acuos está más alta sí la torre acuos está de arriba el muro acuos justo a tiempo subterra y pyrus la torre acuos bueno tenemos tiempo de sobra bueno es una lástima pero no hay de qué quejarnos si encima llegó al máximo genial de un solo golpe evasión si será mejor reemplazar en caso tal que vuelva a hacer un contra acuos lo que quiera sacar ventaja al asunto sí todo está bien a la estrella negra contra viper otra vez tú estupendo ahí aumenta más el subterra así que saurus está como en su casa listo saurus tú empiezas contra storm skyrex ese es uno de los bakugan de uno de los peleadores sí sabía que no habría victoria instantánea ya lo sabía desde un principio aumento 60 aumento ventus nos trata de debilitar a saurus pero al menos no hay un contra subterra tacleado storm skyrex no sí eso es derrotamos ahora sigue a debilitarlo para así a debilitar las lazerman para así hacer un posible knockout instantáneo más bien una victoria instantánea bueno al menos no es un ventus con desventa no fue un ventus bueno tengo un mal presentimiento en que no vamos a debilitarlo no hay victorias instantáneas esta vez y toma listo bueno bueno lazerman no mejor que silenoy luche y haga una ventaja instantánea contra lazerman digo contra sish pyrus prácticamente está más débil sish que el resto una ventaja cuos victoria instantánea no hay no hay un posible contra me ha trancado va a ser un contra va a ser no sé si se está acabando su propia tumba o su propia derrota pero pero tampoco hay que subestimar una vez tenía la ventaja pero me sorprendió con un contra geyos pero por eso no debo no debo hay un contra geyos lo cual no me sirve de nada por el momento vamos a hacerle un aumento pyrus al menos es un darkus y no un pyrus el va y vamos a ver no voy a hacerle feo una victoria aunque no hace una victoria instantánea pero no voy a hacerle un feo un feo a una victoria derrotamos al laserman que yo derrotado pero al menos subió el nivel eso es bueno y nos ganamos al laserman darkus teco ya te cogeré la próxima vez vamonos oye el mundo darkus está por allá 240 g 250 g vamos a jugar un poco con laserman darkus bueno vamos a ver con cual nos enfrentamos un blight tiger da hellos así que nos preparamos blight tiger era hellos blight tiger era hellos storm sky ventus y pyruz entonces drago va a tomar unas pequeñas vacaciones si laser man va a reemplazar a drago de momento ah ya vamos a ver un quiz que contiene las colas tingas veneno tóxicos es un escorpión al fin y al cabo vamos con la prueba de ataque vámonos mi punto fuerte mi segundo punto fuerte ¿sabes si lo estoy haciendo bien? toma si victoria si máximo un aumento contra darkus bueno no lo necesito no 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 saltar no lo necesito contra pyruz sería genial para así sacarme las castañas para sacarme de puros bien otra otra vez la misma frase tiene estilo para ser una subespecie vamos allá me muero por derrotarte alienígena él lo dijo bien bien ya sé que voy a hacer si va a ser una contrajugada veamos a ver qué pasa tenemos vamos a ver qué tenemos aquí lo mejor será vencer a tigrera con les hermandar bus es como un mapa de desventajas blade tigrera no lo llaman blade tigrera por nada tengo el presentimiento que no va a ser una victoria instantánea no estoy contra mucho terra esta vez espero que no haya contra darkus toma toma balazos bueno habría tenido oportunidades pero allá ella allá viper se va no sé si se mete un buen lío pero no hay que subestimar está claro que no tengo no tengo las de ganar ni por un milagro ni un milagro me va a salvar bueno al menos al menos debilitamos el sword skyrest ventus tentador pero suena tentador pero aprovecharé esa ventaja para hacerle una victoria una posible victoria instantánea instantánea si victoria instantánea al poder vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno igual yo gano aunque no hay que tengo más posibilidades a no ser que tenga un contra darkus yo y mi bocota tenía que decirlo no no tengo no tengo no tengo las cartas a favor a favor pero ahora soy un aprieto bien gordo pero esa vez tengo un arma secreta y ya saben cual es nos bajaron de las nubes pero estoy en ventaja y voy a asegurar la ventaja por supuesto un contra ventus ahora no me van a bajar voy a probar con este si quiero voy a darlo todo no importa si está en ventaja o desventaja no voy a voy a darlo todo si efectivamente le gané con una ventaja eso es y ganamos a storm skyrest da igual porque el plan de vector está casi terminado me han hablado de este plan me cuentas de que va todavía no lo sabes vaya y yo que pensaba que eras un chico listo vector ha creado un artefacto con el que controlar a todos los la tierra que ha perdido el juicio ya no habrá fronteras entre la tierra y el resto del universo pronto todo será el vector continuo y entonces os postraréis ante la superioridad de nuestra raza jajaja Dan he escuchado toda la conversación en el comunicador esto es serio vuelve al laboratorio rápido y eso es lo que pienso hacer y vamos a terminar el episodio por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete sube videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a el arroz the mouse sergi family historias de terror con un col willy chadis mil hd magic lion danny molina johns9 tony w falsar seldynch y pamela will muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau chau